Reporta un alza en el precio de la gasolina a nivel nacional, alcanzando un promedio de 4 dólares con 33 centavos por galón, aunque aquí los precios, como usted ya sabe, son mucho más altos. Y este incremento no solamente afecta a la gasolina regular, sino también al diésel y al combustible para aviones. Debido a estos constantes aumentos, y de acuerdo a una reciente encuesta, dos tercios de los conductores dijeron haber cambiado sus hábitos a la hora de manejar sus vehículos o estar a punto ya de hacerlo o de también buscar otras opciones.